¡Yey! ¡Yey! ¡Yay! 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 Y aquí... Riusplay ¡No, Agapito! ¡Que soy Rius! ¡En un nuevo gameplay con Agapito, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Hoy, chicos, estamos en un vídeo muy, muy importante porque hoy vamos a combatir el hambre infantil en el mundo y me diréis, ¿cómo, Rius? Voy a hacer el reto... ¡Vamos, Rius! Voy a hacer el reto de taparme los ojos e intentar pasarme dos mapitas de parkour con la ayuda de Agapito Entonces, si consigo el reto de pasarme los dos mapas con la ayuda de Agapito donaré 500 dólares a la causa. Aquí abajo os dejaré los links y, por cierto, quiero que veáis esto porque hay un evento súper divertido para que vosotros también podáis ayudar Tuitea una imagen con una sonrisa en un plato hecha de comida con el hashtag GTA Arcade Hunger Heroes Del 12 de agosto al 18 de agosto haz un directo de un juego de GTA Arcade Encuentra objetos y canjealos por donaciones A cambio, recibirás alas de edición limitada o cofres del tesoro Ya está aquí GTA Arcade Hunger Heroes Gaming Marathon Durante 10 años han sido afortunados de traer alegría a millones de jugadores alrededor del mundo mediante videojuegos El apoyo de sus fieles seguidores les ha permitido apoyar numerosas y grandes causas Este año quieren ampliar mucho más los límites y dar apoyo a los que más lo necesitan Participando en el maratón no solo podrás conseguir cosas increíbles en los videojuegos también ayudarás a recaudar dinero para el programa mundial de alimentos La promesa es simple Cuanto más juegues, más Don Ayuzu Para más información sigue el link que tienes en pantalla de la web oficial Bueno chicos, una vez visto el tráiler ya os voy a explicar más detenidamente cómo funciona el evento de GTA Arcade Hunger Heroes Es una campaña de bienestar público organizada por GTA Arcade para crear conciencia sobre la pobreza y para hacer frente a la hambruna infantil invitando a la gente a experimentar el hambre y compartir esta experiencia En mi humilde opinión, la verdad esto creo que es una gran idea para aportar donaciones a la causa pues la hambruna infantil está atacando muy fuerte en el mundo y no es nada agradable verlo y saber que esto está ocurriendo Si estás decidido a participar te voy a dar las claves para registrarte en este evento ¿Vale? Tenéis abajo el link en la descripción para el registro y el mail también en la descripción por si tenéis algún tipo de dudas podéis preguntar en GTA Arcade Antes de nada muchísimas gracias por participar en el evento pues con tu participación ayudarás a crear conciencia y ayudarás muchísimo en contra del hambre infantil Para garantizar la seguridad en el evento ya les explicaremos por qué hablamos de seguridad GTA Arcade pedirá un contacto de emergencias por si te ocurre algo durante el evento y ahora veréis a qué me refiero con esto Las personas con estas enfermedades ¿Vale chicos? no pueden participar en el evento lo siento mucho pero la gente que tenga todas estas enfermedades o alguna de ellas lo siento mucho pero no puede participar ya, ya sé que tener menos de 13 años no es una enfermedad Bueno polluelos y para garantizar que el evento va correctamente y no tiene ningún problema hay que seguir unas reglas muy básicas si te encuentras mal durante el evento porque no has comido nada simplemente para no vayas a seguir a forzar la máquina si no puedes para, come e incluso besa que te atienda durante el stream no se pueden poner ni cosas obscenas ni violencia ni nada que tenga que ver con algo que no todo el mundo quiera ver o algo para mayores de 18 años los participantes deberán de obedecer todas las reglas al 100% si no lo obedecen serán eliminados del evento al instante sin pensárselo el primer reto del evento chicos es el siguiente del 5 al 18 de agosto tenéis que escribir GTA Arcade Hander Hero en un plato vacío y hacer una sonrisa a él una cara sonriente ¿Vale? ya sea con un plátano con una manzana en los ojos lo que sea una cara sonriente y escribir GTA Hander Hero y subirlo a vuestras redes sociales con el hashtag GTA Arcade Hander Hero ¿Ok? cada tweet será una comida para los niños hambrientos el segundo reto del evento de GTA Arcade Hander Heroes es hacer un stream a favor de los niños hambrientos y esto me diréis ¿Cómo lo hacemos Rius? bueno pues del 5 al 12 en el link que tenéis abajo os registráis ponéis vuestra cuenta de Youtube o de Twitch donde queráis hacer el directo ¿Vale? y ahí tenéis que hacer un directo jugando a juegos de GTA Arcade pero mucho cuidado porque aquí viene lo peligroso lo tenéis que hacer sin comer nada simplemente podéis beber agua entonces aquí es por lo de las enfermedades y todo ese tema la duración mínima que tienen que tener los directos es de 2 horas para haber participado y haber hecho correctamente el reto el máximo de horas del directo debe ser 18 pero a las 6 horas habrá que hacer un parón que no contará como hora de directo ¿Vale? así que luego tendréis que hacer 15 minutos más y recordad que en esos 15 minutos no podéis comer así que chicos ya sabéis empezar porque esto está muy 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 bien la verdad que es muy bueno para los niños con hambre GTA Arcade hará una duración entre todas las horas totales que hayáis hecho de streamings jugando a sus videojuegos así que ya sabéis no dudéis en hacerlo el desafío terminará cuando comáis algo una vez que comáis algo se parará el tiempo y serán simplemente esas las horas del evento que conseguís las 18 horas enteras pues muchísimas gracias porque será una real pasada y el último reto chicos es conseguir objetos dentro de los juegos de GTA Arcade ya sabéis dentro de los juegos podéis conseguir unos objetos especiales y cuando los entreguéis los podéis canjear por donaciones como hemos visto en el trailer y así conseguir cosas especiales como alas de edición limitada o cajitas de tesoros muchísimas cosas dentro de los juegos si tenéis alguna pregunta más sobre GTA Arcade Hunger Heroes ya sabéis abajo os dejo el mail para que preguntéis todo lo que queráis aún así yo en los comentarios responderé las dudas que tengáis no dudéis en decírmelo también por comentarios y ahora sí chicos vamos con mi reto personal para GTA Arcade Hunger Heroes bueno espero que os animéis a participar como he dicho y ahora vamos con mi reto personal repito si gano el reto dono 500 dólares a la causa Agapito ¿estás listo? más que listo pues bueno perfecto por aquí veis que tenemos un pollo y si tocamos cualquier tipo de pared morimos como habéis visto en cuanto tocamos algún tipo de pared o tocamos algo se muere el pollo automáticamente eso es tanto hacia arriba como hacia abajo si toco el suelo también morimos ¿qué quiere decir esto Agapito? me tienes que guiar al milímetro estamos fastidiados si me tienes que guiar al milímetro ¿vale Agapito? ajá vale para llegar al final creo que había que tocar en plan aparcar o sea aterrizar con el pollo en un cuadradito así que vamos a ver como lo hacemos ¿vale Agapito? tú me puedes pedir lo que quieras para tú ver mejor baja la cámara súbela tira para la izquierda para la derecha lo que tú quieras ¿vale? ajá vale pues venga vamos a ver empezamos ¿eh? bueno Agapito ¿estás listo? oh my god ajá estoy más que listo vale ¿qué tengo que hacer? media vuelta media vuelta ¿así? y para adelante ¿ya? así muy bien genial ¿qué ha pasado? ya has perdido ¿pero qué haces tío? que esto es serio no vienes que chocar no que hay que intentar llegar al final Agapito esto es serio que hay que intentar donarle a los niños que tienen hambre ¿vale? pues entonces guíame bien venga voy ¿eh? voy otra vez adelante con el hambre venga ¿a dónde voy? adelante ¿ya? eso es de correr sigue corriendo sigue no pares salta salta subo has muerto has muerto ¿qué dices tío? pero guíame bien es que no sabe saltar venga adelante venga adelante ajá ¿ahora qué? más adelante ¿ahí? salta subo ¿más? más más ahí adelante adelante vale sí no pares no pares del tirón del tirón lo consigues vamos ¿sí? seguiríos dale espere 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 ¿qué? ¿qué hago? que va a ser fastidado sube sube ¿súbo? sí no te vayas nervioso sube un poquito más un poquito más adelante adelante ajá más 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 mucho más ahora le espero un poquito más ¡ah! has muerto no con gratuición ¡toma! ¡olí! ¡toma! ¡agapito! 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 ¡toma! ¡aquí me llevas! ¡agapito! ¡agapito! ¡perfecto! ¡muy bien! ahora tenemos el Devil Door ¿vale? ¡agapito! vamos a por la segunda ¿vale? si conseguimos esta lo tenemos ¿eh? lo tenemos venga va voy 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 a taparme los ojos otra vez vamos vamos allá vale pues lo primero que tienes que hacer es dar una vuelta de 360 grados vale ¿así? bueno se han sido más 420 echa un poco a la izquierda ¿eh? más a la izquierda no izquierda ¿ahí? más más mucho más mucho más ¡ahí! ¿ya? ¡arriba! subo sí más ¡ay quieto! ¡pa' adelante! ¡cuidado! ¿qué hago? derecha ¿derecha? sí ¿cuánto? no, no eso es izquierda ¡ah! no animal derecha ahí ¡pa' adelante! ¡ah! ¡pare, pare! ¡uh! vale ¿qué hago? ¿qué hago? ¡dímelo! Wilson, Wilson tenemos problemas Washington ¿qué hago? tenemos problemas ¿qué hago agapito? dímelo a ver vale todo recto ¿recto? ¿cuánto? sí un poquito ¿ya? vale no, un poquito más ¿ya? un poquito más izquierda, izquierda izquierda ¡corre, corre! ¡uh! vale ¡bajo, bajo, bajo, bajo! ¿bajo? izquierda, bajo, bajo, izquierda, bajo ¡dios, confío! ¡tenemos un problema! ¡vamos, ahí, adelante! ¡adalante! ¿para dónde? ¡palante! ¡palante, a saco! ¿cuánto? ¿para adelante? más, más, más ¡no! ¡ah! ¡no! ¡no! ¿qué ha pasado? ¡baja, baja, baja, baja! ¡bajo! derecha, derecha ¿derecha? sí, ahí ahora ¡no, no, para, para, para! no tanto, izquierda ¿ya? jaja a ver gira con el ratón un poco gira la cabeza a la derecha ahí ¡ah! ahora gira tu cuerpo a la izquierda ¿cómo hago eso? así ¿cuerto? ¡ah! ¡ah! ¡cómero! reto, reto, reto reto, ¿cuánto? uy, espérate que no se lo todo ahí, ahora ya todo recto todo, todo a tope, a tope, a tope ¡a saco! ¿más? más, mucho más ¿más? un pelín ahora a la derecha ahora atrás a la izquierda ¿qué dices? y ahora adelante jajajajajaja ahora adelante a ver ya está ya has hecho un cuadrado ahora sube ¿arriba? sí no, vas a subir para abajo ¿cuánto? arriba sube como un ave ¡vuela! arriba ¿más? más ¿más? ahora adelante adelante derecha derecha atrás atrás izquierda izquierda adelante ¡vete al carajo de Agapito! jajajaja dale, a saco para adelante, para adelante adelante más, mucho más ¡bien! ¿ya? ¿no lo hemos pasado? ¡sí! ¡Agapito, podemos donar los 500 dólares! ¡toma ya! ¡sorpresa! ¡un lit! ¡tío! ¡oye, eres un macho guiando! ¡lo sé! ¡me enseñaron en Washington! ¡oye, dejad en los comentarios si queréis que hagamos los restos de... el resto de niveles así, ¿vale? dejadlo en los comentarios y nada, chicos, ya sabéis llegáis a participar en lo que va siendo GT Arcade Hunger Heroes no os preocupéis porque todo lo dejo en los comentarios y aún así podéis volver a ver el vídeo y os informáis mejor y recordad que yo con este reto ya soy un Hunger Hero así que un saludo, chicos ¡nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bacalao! ¡Chao! A釘 Aficionados Atenido Atenido Por eso